Hola chiqueticos, ¿cómo andan? ¿todo bien? Estoy en la escuela Hola Soy la chamba De una latinal y todo un chamba Bueno, hoy vamos de... A ver... Bueno ¡Vamos de lado! Buen día No se dieron Ya viene el colectivo, ya nos vamos Morelia Morelia ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! El té de la escuela es horrible, le falta un montón de azúcar Es verdad Es mucha vergüenza Hola De nuevo Soy Arturo No me parezco Pero tengo el cabello cortado Mira, soy escuela ¿A quién firmas Arturo? Ah, no Mira, mira Mira Arturo, mira Arturo Mira el culo ¡No! 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 ¡Oh! ¡Qué hermosa mañana! ¡Vean si te evitan los videos! ¡Qué hermosa mañana! Bueno chicos, acá estamos, mira el payose que me metí Mira el payose ¡Blo, bro, bro! ¡Eh! ¡Nos ha salido de rindo! ¡Mirate, mirate, mirate! ¡Mis apuntes! ¡Oh! Me dejó en la tercera Segunda Segunda Tercer ¿Qué pasó? El cumpleañero ¿El cumpleañero Julián? ¡Ay! ¡El cumpleañero! ¡Felicidades, pa! Se llama Patito Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Julián Que lo cumpla feliz ¡Eh! ¡Eh! Gracias por el regalo ¿Qué? ¡No! 10.000 likes para el regalo de este Le regalo un pedazo de ti ¡Qué guacho! ¡Qué chido! Y mira el paisaje ¡Tres varones acá! ¡Fira acá! ¡Hola! Che, saluda ¡Y bueno! ¡Anda candado de Fari! ¡Fari! ¡Mira! ¡Es una camioneta! ¡Una lugar! ¡Una camioneta! ¡Oh! ¡Qué bendición! Mira un pato ¿Le puedo dar un besito a la cámara? No, no Mira cómo se sonrojaron Mira cómo escribo No, por qué creía acá No, pague Yo te voy a copiar Escribile, escribile, escribile Compara el chico con falta, con falta Mira esas platas viejo, eh Y mira el cumpleañero ¡Mira! ¡Ahí hay otros! ¡Mira! 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 Por cierto, mira ¿Cañaron sangre de un pájaro? ¿O sabia de algo? ¿De...? El árbol de allá ¿Cómo se llama el pájaro? ¡Oh! ¡Fernandito! ¿Cómo se llama? ¡Richard! ¡Fernando! ¿Por qué se llama Fernando? ¡Oh! 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 ¡Capiola! ¡Oh! 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 ¡En serio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pinta juntada! ¡Pinta juntada! ¿No? Sí, esa nota Hay agujeros como ese de ahí ¡No! ¡Hay falta un montón! Lo único que quiero es encontrarme una planta carnívora y que me... y que me coma No, no me quiero Me voy a meter ahí ¡Oh! Recto, recto, recto ¡Nom! Hey! ¡Y estoy cansado! ¡Oh! No. No, adelante ¿V Ganoni? ¿Qué? ¡Mmm! ¿¡Mmm! Murño Cони de Estad Rosario Mira la cebola O no, que se parece un rosario esa ¿En serio? Sí, parece un rosario Rosario de poroto Para comer De arveja Qué bendición Está bonita Acá tenemos Planta de Bueno Acá tenemos una planta De pantano Que se llama Oh, miren duendes Para la humedad Para poner las plantas Para que no se seque Para que se mantenga húmedo Mira el lomo Y acá tenemos A la misma de estas Pero más oscuras Oh, piedritas Acá tenemos Las piedras de mar Estas piedras Son 100% de sal Buda Abstracto Qué lindo Acá estamos en el exterior Donde están todos los árboles Y tenemos a una palmera A una palmerota llamada Julián Los milays Y subo la parte 2 Y venimos Pero nos vamos a Buenos Aires Lo dije Un regador artificial Hecho por la doña Florencia Doña Florencia Buenas Si quiere venir a los sábados Compre esas rosas Llamadas Juanita Que es una mil pesos No es nada Es un precio muy barato Y acá está Florencia Y acá está Gabi Ahí está Gabi Ahí está Gabi Chiculenta 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 El其 Es ab folks El glyre Eh Mira Todavía no nos vamos Vamos a la otra carta Ah Usted te decía que no íbamos Ya Prontos Pone la esa ¿Tenemos? Tenemos a las naranjas Juanita Eh Es que tenemos los arbustos Que son amarillitos Yo tengo uno Don one Cherry No Mira Esos son ajolotes Ajolotes ¿Qué es de ajolotes? ¿Por qué era ají? Tenemos la banda Ya Oh Oh Tenemos los Ahí tenemos los baños que usan la Toki. Ahí tenemos los baños. Ahí tenemos los baños que están en Atlético. Lo dije. Presten atención, chicos. Empezaremos con el ingeniero. Bueno, acá está. Mostrándonos el abono, todo eso. Así que, por favor, que estemos de atención. Muchas gracias. Buenos días. ¿De qué creen que vamos a hablar acá? De la tierra. Muy bien. De eso vamos a hablar. El abono. ¿Y qué es el abono? Tierra. ¿Vas a ver una tierra común y cualquiera? No. Ese es un tipo de compo. Ese se llama vermicompostaje. Hermicompostaje. Y a poco de los animales. Sin intervención de los animales. Esa puede ser un compostaje. Bueno. Todos esos nombres. Humus. Compostaje. Hermicompostaje. Tienen una misma razón de ser. Que es. Preparar abono. O preparar compost. Que es el sinónimo de abono. Solo que el compost es un proceso. Que se puede dar en forma natural. O nosotros podemos hacer para obtener humus. Tienen que entrar por las. Por las. Países. Y muchas veces. Necesitamos incorporar al suelo. Este. Eso. Se empieza a alimentar. Se empieza a alimentar comida. Y. Nosotros lo que necesitamos. Para poder. Es justamente eso. Que ustedes decían. Esa comida. A través de los abones. Ese abone especial. Si ustedes van al monte. ¿Cómo hacen para encontrarlo? En el suelo. ¿En qué parte del suelo? Claro. Uno. Que. Este. En el campo. Es. Esta presencia. Así. Esto. Puede ser tranquilamente. El campo. Si. Y esto. Vino así. Directamente. Como vino. Claro. Eran. Maderas. Que se fueron degradando. Se fueron haciendo. Pedazos más chicos. Pedazos de raíces. Otras plantas. Que se fueron muriendo. Y eso quedó. En la superficie. Con el paso del tiempo. Se va transformando. Se va haciendo distinto. Si uno corre de la superficie. Este. Este residuo. Que ya está degradado. Que es distinto al que cae del árbol. Va a encontrar este otro. Producto. Que ese. Fíjense. Es diferente a este. Este es más fino. No. No está en agregado. Agregado. Es cuando tienen. Esto. Esto todavía tiene humedad. Si. Como. Es. Vamos acá. Jugar. Y todos los pastos secos. Los van juntando en otro. Esto es distinto de eso. No. No. Pero. En algún momento. Tenemos que llegar. Que eso. Lo tenemos que juntar. Y tenemos que llegar a este producto. Y para llegar a este producto. Que creen que hace falta. Empecemos a enlistar. Las cosas que harían falta. Para poder transformar. De esto. Que nosotros tenemos. Nosotros tenemos. Este producto. Que es seco. Que es fibroso. Y este producto. Que tiene un. Que tiene un color bien definido. Que tiene mucha agua. Que tiene. Que es bastante. Que tiene bastante humedad. Un tenido suprano. Hola. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Mónica Serra. Yo soy ingeniera agrónoma. Y pertenezco a la misma institución del ingeniero que les estuvo dando la charla recién. Que se llama INTA. INTA es Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es un organismo estatal. Que se ocupa de todo el agro. En todo el país. Nosotros estamos. Nuestras oficinas quedan en Perico. En Santo Domingo. Sobre la ruta. Frente a una escuela. Empiezan a producir verduras. Que son plantas comestibles. Miren. Esto ya está sembrado. Esto. Yo se lo voy a regalar al mejor alumno. No mentira. Cada uno va a hacer esto. Pero después se lo pueden llevar. Esto ya está sembrado. ¿Qué es la siembra? La siembra es la acción de colocar una semilla en condiciones para que se forme una planta. Están con semillas de distinto tipo. Que si a ustedes les interesa. Yo las voy a dejar acá a la escuela. Para que tengan ustedes cuando vayan a la escuela. Vean. Cada paquetito tiene su nombre. Qué variedad es. Entonces. Van a la escuela y se ponen a mirar. Y tienen muchas semillas. Entonces empezamos con estos vasitos. Fácil de hacer el almacenado. Esto mismo que hacemos nosotros. Ahora lo hacemos acá para que ustedes puedan llevarse. Puedan ustedes hacer la experiencia. Y trabajar durante muchos días. Un medio. Seis. Milímetros, ¿no? Sí. No le manden centímetros. Acaba de decir la seña. Y ustedes ya saben multiplicar, dividir, sacar. Otro gato. Permisito. Permisito. Y poner un agujero. A ver, ¿lo ven? Ahí, justo ahí. Para que se salga el agua. Para que no salga la planta. Acá. Bien llenito. Le damos malgadas. Y todo bien. Que es que sí. Sí. Salud. Salud. Sí. Fino, gracias. Fino, señor. Fino, señores. Salud, pa. Salud, pa. Salud. 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 ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Está rana. Está rana. ¿Cómo que la hace rana? Estoy lloriendo. Adiós. Salud. Salud. Boludo. Che. Un Tilly 4K5 Plus X. Oh. Bom, bom, bom. Ya van a poner la semilla. Acá voy a poner la selga. Acá voy a poner el tomate. Ya que viste. Ya pusimos las semillitas. La selga y la lechuga. Esta es la lechuga y esta es la selga. Ahí abajo. La otra es chiquitita y la otra es gigante. Ahora ya sé cómo identificarlas. Oh, mira. Una lombrilla. ¿Por qué eso es chiquito? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo se puede llamar? Juan Carlos Bodoque. Comenten. Comenten. Comenten, chicos. Comenten. ¿Cuál será el nombre de esa lombrilla? Chicos, comenten cómo tiene que se llame la planta de Arturo. Carlitos TV. Eso sí es relajo, bro. Gracias. Gracias por interesarse. La charla de cómo hacer el abono aprendieron también. Sí. Espero que sean agricultores todos. Tengo hambre. Bueno, chicos, ya nos despedimos. Ahí, bueno. ¿Qué? 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 Te pedimos con los panas. Julián, díganle el feliz cumpleaños. Y también el franco no se han quedado para mí. Y cada día más esquizofrénico. Hola, ¿qué hace? Ya, ya. Nos daño el surco. Finos señores. Finos señores. Foto, foto. Ah, video, video. Ah, pero si todo este se cumple ayer, entonces. Feliz cumpleaños. Dándole feliz cumpleaños en su casa, ¿por favor? Y este. Acá salvó. Finos señores. No, hasta que se cabe. Bueno, no se cabe. Ahora no se cabe. Otra vez no. Otra vez. No tenemos pantera. Te amo, Arturo. ¡Eeeeh! 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 ¡Eeeeh!